1, 2, 3 Al recordar su inmenso amor, que demostrarás que es mi salvador, una morada que está preparada, arriba del cielo donde irá morar. Al recordar su inmenso amor, que demostrarás que es mi salvador, una morada que está preparada, arriba del cielo donde irá morar. ¡Anímate hermano! Cristo está aquí, que te quiere ayudar a caminar. Está aquí, está aquí, está aquí, Cristo está aquí. ¡Anímate hermano! Cristo está aquí, que te quiere ayudar a caminar. Está aquí, está aquí, está aquí, Cristo está aquí. ¡Ahora mi hermano debes prepararte, anécla tus vueltas con el Señor! ¡Ahora mi hermano debes prepararte, anécla tus vueltas con el Señor! ¡Debes perdonar y hacer el Señor! ¡Debes perdonar y hacer el bien! ¡Si quieres con Dios ir a morar! ¡Anímate hermano! Cristo está aquí, que te quiere ayudar a caminar. ¡Está aquí, está 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 aquí. Están aquí. Están aquí.